Nosotros lo que vamos a hacer es decirle al señor Espada que nosotros todos oídos y escuchamos todas las propuestas tiene al consejero de salud a su disposición para todos los planteamientos que quiera hacerle y que sobre todo el consejero de salud pueda explicar las cosas que se han hecho. Yo creo que para acudir a una reunión primero hay que tener información y por tanto le ofrecemos la posibilidad de que tenga un encuentro ya con el consejero de salud para que le cuente todas las cuestiones que se han planteado. Por parte de la consejería de salud en estos tres años para luchar contra la pandemia que sepa esa realidad.